Vamos a continuar esta transmisión ahora con algunas entrevistas. Les agradecemos que hayan seguido el foro sobre el corredor logístico del centro a través de la señal Zona Franca. Es verdaderamente un gusto platicar con el licenciado Guillermo Ruiz de Teresa. Él es el coordinador general de Puertos y Marina Mercante, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Memo, pues raro verte, no raro, ¿verdad? Pero tienes que explicarnos por qué un estado del interior como Guanajuato es el que organiza un evento de esta naturaleza. Tenemos un puerto interior, pero a veces no nos explicamos toda esta logística que hoy se convierte en algo muy relevante. Muy relevante. Déjame decirte por qué y por qué Guanajuato. Y primero, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos están viendo. Te agradezco siempre que tengas un espacio para que podamos platicar. ¿Por qué Guanajuato? Porque en Guanajuato se están haciendo, en Guanajuato y en esta zona centro, una buena parte de lo que se exporta en el país y un buen destino de lo que se importa. Para producir un coche, para exportar un coche, se importa la mitad del coche. El 42%, un poquito menos de la mitad del 42% de lo que trae el coche viene importado. Entonces, no podíamos pensar en el centro, que es un lugar de desarrollo, sobre todo en los clústeres automotrices que se está haciendo hoy, si no tenemos los espacios fundamentales en los puertos de entrada. Tú tienes que tener en el lado del Golfo y en el lado del Pacífico un buen lugar de entrada de esta mitad de los coches, por decirlo de alguna manera, y luego para poder salir. De los 2.4 millones de vehículos que se exportaron el año pasado, 800 mil salen por los puertos. Nosotros pensamos que estos 800 mil para el año 20 se van a convertir en 2.4 millones de vehículos. ¿Esto qué implica? Pues que necesitamos muchos lugares y mucha eficiencia. Necesitamos que los barcos no se fonden 7 días afuera, sino que lleguen, se vacíen rápido, que la propia aduana los deje pasar. Que esto se haga muy efectivo, porque si no, les cargamos un costo que no esté en ningún lado, más que en el tiempo, y que finalmente lo acaba pagando el consumidor. O sea, nos alcanzó el futuro. La industria en el centro del país creció más rápido de lo que... Bueno, sí, sí, teníamos ya unos, en el 12, teníamos ya los puertos prácticamente saturados. Entonces, el presidente lo que nos pidió es caminen más adelante, dupliquen la capacidad para que la economía alcance a esto y no se vayan convirtiendo en cuellos de botella. Entonces, es lo que estamos haciendo, pero qué mejor venir a Guanajuato. Además, tú sabes mis querencias con Guanajuato. Qué mejor venir a Guanajuato para decir, señores, inviertan aquí, no se preocupen, tienen salidas sus productos, hay espacios para desarrollarlos, hay lugares donde podemos crecer. Ninguna inversión se va a quedar solamente para que la metan en bodegas o la metan en... Hoy se han presentado problemas, ¿no? Por esta situación. Hoy se han presentado y se van a presentar ahorita propuestas y soluciones de problemas. Además, porque van a entrar, va a explicar Manzanillo, va a explicar Lázaro Cárdenas, va a explicar Veracruz, va a explicar Tuxpan y también va a explicar el director del área de carreteras, que aquí tenemos muchos problemas, qué es lo que vamos a hacer, la carretera 57, que ya ves que aquí tiene alguna problemática. El área de ferrocarriles también lo voy a explicar para poder decirles qué va a pasar en Celaya con lo que están... Bueno, que en realidad, no nada más en Celaya, sino en todos lados, porque en Manzanillo también tenemos un problema con el túnel, que parece chiste, pero el túnel de Manzanillo, si no se hace, perjudica a Guanajuato. Claro. O sea, entendimos muy claramente cómo ya está todo conectado. Todo conectado. Oye, pero va a haber inversión en infraestructura, los próximos años se prevén difíciles. Sí, mira, y te lo voy a platicar. Cuando nosotros, el plan original era meterle al puerto de Veracruz, por ejemplo, 30 mil millones de pesos, 35 mil millones de pesos públicos. Cuando vieron la problemática del recorte, bueno, que no hacemos el puerto de Veracruz, si no hacemos el puerto de Veracruz, cancelamos las inversiones en automotriz. Y en otra serie de cosas, pero hablemos de automotriz porque es un tema que aquí todos conocen. Claro. Entonces dijimos, vamos a hacerlo. Cambiamos incluso la norma, cambié la ley, los reglamentos, para que me permitan que el sector privado invierta, invierta con una buena cantidad y buena parte de las tarifas de atraque, muellaje que hoy tenemos, se le puedan dar al repago de esta inversión. Y entonces, ya hoy tengo muchas solicitudes. No dependes de partidas federales futuras. Ya no, el 80% de lo que se está invirtiendo en puertos es privado. No era. Ahora es privado. ¿Esto qué habla? Que tenemos que crear cierta infraestructura básica, estar muy atentos en lo que está pasando en ferrocarriles, muy atentos en lo que está pasando en carreteras, hacer algo de infraestructura básica en puertos, pero sobre todo promover. Promover con Kia, con BMW, con Hyundai, con todos estos, decirles, aquí tienen espacio. Y que haga la chamba también el gobierno del estado, que la está haciendo, debo reconocerlo, para poder invertir. Oye, pero además, ¿se observa algo? Lo que se hablaba en el foro hoy, en la inauguración. Esto beneficia a todos los estados intermedios. O sea, la logística puede convertirse en sí misma en una industria. ¡Claro! O sea, Guanajuato produce vehículos, quizás Querétaro, quizás Aguascalientes, pero en el camino están otras entidades. Está Puebla, está Tlaxcala, debes llegar a Veracruz. Y todo esto va formando parte de un corredor de reparto de la utilidad. Fíjate que esto que estás diciendo es algo que a mí en lo personal me llama mucho la atención. Es algo que vale la pena resaltarlo. China, por ejemplo, que tiene costos baratos en otras cosas, su logística está siendo muy cara. Y ya le pega a más del 18% del precio final del producto. Entonces, le cuestan baratos muchas cosas, pero la logística, los tiempos, el movimiento, la modalidad que está usando para sacar un producto, le está costando mucho. Lo que nosotros tenemos que hacer es convertir la logística casi en una industria particular, donde nos hagamos muy eficientes y que entonces la logística le pegue 4, 5, 6% al costo final y no 18. Estados Unidos le pega más o menos el 12. Nosotros tenemos que ir abajo de esto. Ese es el objetivo que tenemos en Puerto. Los tres años que faltan de este gobierno alcanzan para estos tres corredores. Yo creo que es tiempo suficiente para establecer las bases, para establecer las directrices. Es una política de Estado, continuar y dependiendo. Es una política de Estado. Y nadie la va a poder quitar. O sea, no es una política nada más se le ocurre a alguien, porque sí, es una política que el mundo demanda y es una política que los Estados están demandando. Algunos con conciencia, otros sin conciencia, pero están metidos en esto. Y entonces ya todo el mundo está metido en este proyecto. Lo que nos decía el gobernador ahorita, que estábamos hablando, lo importante que es, lo que platicábamos, qué va a pasar en el corredor en beneficio de Guanajuato. O sea, esto es una política de Estado, es una política casi de visión global del país. Un tema que sé que no te toca, pero que sin duda debes resultar afectado por ella, la cuestión de la seguridad. Nos enterábamos de lo de Lázaro Cárdenas antes de la intervención federal de Michoacán. Sí, tienes razón. La seguridad es un tema que afecta a todos. Afecta a la señora que va de compras y camina en la calle y puede tener algún percance, o afecta en general a las importaciones y las exportaciones. En puertos no es un problema de fondo. Y tú mismo lo ves en la información. Yo importo 300 millones de toneladas, manejamos 300 millones de toneladas en los puertos y de repente se encuentra una maleta de ahí que trajo algún capitán o algún... Pero no hay contenedores de droga, eso no existe. El puerto en cuando la... Y cobro de cuotas, por ejemplo. Bueno, cobro de cuotas en algunos lados, estamos muy atentos a eso y en ese momento nos ponemos pendientes. Pero los puertos son un lugar bastante resguardado. Déjame contarte que en Lázaro Cárdenas, por ejemplo, que es el lugar así donde todo el mundo dice que está muy mal.